Buenos días, José. Hola, Edu. Buenos días. ¿Qué te lo llevas? A ver. Ponme algo para desayunar, tío. Tenemos una oferta de elegir bollería y elegir zumo con café 1,90. Lo que tú quieras. A 1,90. Tan solo 1,90, las tres cosas. Pues ya he hecho yo. Bebida y un bocadillo de jamón del copón. Son tan baratos, dile que te ponga dos. Marchando dos palones a tres. Tiene las mejores ofertas de la zona de la sagra. Corre y vámonos al padejo del carro. A tomarnos un desayuno que nos va a salir, pero que muy barato. Así que venga, quédate con esta copla. Vente, vente y entra, entra. Que en año verde te ajustamos y con las puertas del bar abierto te esperamos. Hasta incluso nos lo silbamos. Vente, vente. Al bar de José el canito. Cat por un desayuno con pelito. Por tan solo 1,90. No te cortes y entra, entra. Que tiene una infinita lista de raciones. Fíjate qué detalle tiene que te lo llevas a casa. Y así tu cocina no manchas. Y si te quieres endulzar el día. Pregúntale por su gran surtido de pasteles. Que un montón donde elegir tiene. Vente, vente. Que sigue con las jarras de medio litro a uno veinte. Y esta navidad vas a flipar con la pedazo cesta que tiene preparada. La más grande del lugar. Si la quieres ver, pásate por su bar. Por dos euros puedes participar. Y si tienes suerte, llevártelo a tu casa. Y así el 2014, de lujo lo pasas. 31.890 y cuantos. Que me ha tocado. Ay, que me ha tocado. Que me ha tocado. En el Valdejo cercano. Porque en año verde, tampoco estamos. En el Valdejo cercano. Porque en año verde, tampoco estamos. En el Valdejo cercano. porque el año 20 bajo estamos en el baldejo cercano.